Y con el efecto de la pandemia, profundizó más la situación de quebranto de YPF, por eso denunciamos la situación delicada que está afrontando la empresa San Antonio Internacional, que en la cuenca está generando 1.700 puestos de trabajo, y que atento a la imposibilidad de YPF de activar equipos, estamos en una situación realmente preocupante. Todo lo que está relacionado con la administración regional, para nosotros pasa a un segundo plano, porque lo que necesitamos es una YPF que recupere el protagonismo en un plan de inversión, realmente que está necesitando la cuenca, tanto Santa Cruz como Chubut, y que todo el esfuerzo de YPF no esté centralizado exclusivamente en Vaca Muerta, que es lo que pasó durante los últimos cuatro años de la gestión de Mauricio Macri. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en nuestra página web canal9.tv y también todos nuestros programas de noticias en vivo a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook, nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por sintonizarnos, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.